Hola amigos y amigas, estas en tu canal Mayra Pa en este video te voy a dar la receta de los tacos de soya al pastor que me la han pedido muchísimo y pues dije no si se la tengo que hacer vamos a iniciar lo primero que nada les voy a pasar los ingredientes yo en este caso hice muy poquita hice 250 gramos de soya es como un medio si ustedes quieren hacer mas se puede ocupe un cuarto de taza de vinagre blanco también ajo yo en este caso lo uso como así morido pero si ustedes tienen entero si se puede usar también ocupe un chile ancho bueno yo así lo conozco y un chile guajillo también ocupe un cuartito de cebolla y un cachito o un diente de ajo 4 pimientas esas están un poquito grandes yo las ocupe un puñito de comino lo que agarre tu mano y dos cravos esos son como los ingredientes que ocupe lo primero que puse en una olla mas o menos como un litro de agua ahí le puse sal ya es dependiendo de tu gusto y le puse una cucharita de ajo yo así le pongo una cucharita de ajo si ustedes tienen un ajito de dientes se le puede poner como les digo ya es dependiendo de sus gustos a mi me gusta así porque me he comido el ajo y prefiero mejor así es como que mas fácil y ya dejé que el agua se estuviera calentando hasta que llega un proceso de hervir mientras tanto en una cazuelita chiquita también puse a calentar agua ahí voy a poner los dos chiles el chile ancho y el chile guajillo mas que nada los lave si los lave y ya después le quite como que lo que es el rabito se podía así o la colita no se como se diga pero ya y ya después los puse en la ollita chiquita que tenía a calentar ya en el proceso de que los chiles estaban en el agua ya mi agua de soya bueno donde iba a poner la soya empezó a hervir ahí le agregué lo que es la soya y se lo agregué poquito a poquito tardó mas o menos como 5 minutos y le apague miren ahí pueden ver que le estoy agregando ya la soya pero es de poquito a poquito y se le tiene que estar moviendo porque si no se te tira y ya le apague 5 minutos ya después que pasaron los 5 minutos le apague y ya los deje así como que reposar en lo que estaba mi agüita del chile también miren ahí se las voy a enseñar que mira ahí ya está estando y ya le apague ya después me esperé un poquito a que se enfriara bueno ya después puse la soya en una colera para que se le quita el eselso de agua y todo y en lo que ahí estaba mi soya en la licuadora ahí puse el chile guajillo el chile ancho también le puse la cebolla el ajito que tenía y puse los cominos de crabo y la pimienta y le agregué el cuarto de taza de vinagre ahí le agregué poquito y luego como que dije un poquito más y le agregué poquita agüita ya después puse a moler y le puse poquita sal ya eso es ya dependiendo de tu gusto como te digo pero si debe ser con muy poquita cantidad en una cazuela puse mi soya y ya después le agregué lo que es la mezcla que quedó ahí le estoy agregando poquito a poquito y le puse poquita agua a la licuadora que me había sobrado de cuando cocí los chiles y les voy a decir se puede hacer el siguiente procedimiento pero no yo casi siempre hago eso y dejo de una a dos horas el chile con la soya para que agarre sabor pero si ustedes lo quieren hacer el siguiente paso no pasa nada yo solamente digo me espero dos horas que el chile y la soya agarren un poquito del sabor y ya después me puse a picar cebolla piqué poquita cebolla ya después me puse a picar cebolla el tamaño que tú quieras en ese vas a picar cebolla para ponerle a la cazuela y si quieres yo también ya piqué cebollita para cebollita y cilantro para ponerle a los tacos eso fue como que se me olvidó pedir eso es básico pero eso ya es dependiendo de tu gusto las cebollitas son dos cebollitas una para la cazuela y otra si le quieres poner a tus tacos ya después puse en una cazuela con poquito aceite lo puse a calentar y le agregué lo que era la cebolla la cebolla ya cuando cambio de color casi siempre dicen que al transparente ya ven que está en blanca no, ya cuando cambia color como transparente ya es cuando se le agrega lo que es la soya y ya ahí te esperas más o menos yo como 5 minutos y ya es cuando ya está tu soya eso ya sería como el último paso miren ahí ya está ya se la puse y ya te digo yo más o menos me esperé como 5 minutos ya eso dependiendo también de de cómo esté la llama de tu estufa porque mi estufa a veces es un poquito lenta pero si miren ya sería como que ya el último paso ya en este caso ya como les digo se esperan 5 minutos o el tiempo que sea necesario y ya después miren así se ve ya cuando se tiene que apagar y en este caso pues yo ya tengo mi cebollita mi cilantro y mis limoncitos para mis taquitos compré tortillas calientitas y ya así quedaron mis taquitos les puse una salsa verde tipo guacamole como taquero y ya eso sería ya lo último ya la cebolla y el cilantro ya es dependiendo de tu gusto ya como te los quieras comer perdón se me estaba pasando estas recetas para 4 personas ya si tú quieres más se le agrega más chiles y más cantidad de soya por mi parte ya sería todo muchísimas gracias hasta luego bye